Las mentiras de los priistas en contra de Andrés Manuel López Obrador no son una estrategia para restar votos a Morena y Andrés Manuel López Obrador. Si las elecciones fueran hoy, o si las elecciones se dan en 2018, que están en veremos, porque el PRI está dispuesto a hacer lo que sea en contra del pueblo mexicano que quiere sacar a patadas al PRI, al PAN y al PRD, si se dan las elecciones, Andrés Manuel López Obrador las va a ganar de manera contundente en los votos. Pero la guerra sucia, la guerra radioactiva que está desencadenando Washington y el gobierno espurio en México, encabezado por el PRI, el PAN y el PRD, para socavar la credibilidad de un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que sería reprimido por el ejército, o darle veracidad al fraude electoral, arguyendo que los votos se dispersaron entre 40 independientes y los tres partidos mediocres del PAN, PRD y PRI, argumentando que la gente no votó por Morena y por Andrés Manuel López Obrador, porque se creyeron estas babosadas que dice Aurelio Nuño, o las estupideces que dice Meade, por ejemplo, en Jalisco. Esa es la intención de estas tonterías. No es que la gente lo crea, la gente ya no lo cree. La intención es que se escuche para que después ellos digan que la gente no votó por estas tonterías, preparando el fraude electoral en todos los ámbitos de la mesa política en México. Uno de los últimos que hablaron en contra de Andrés Manuel López Obrador fue Aurelio Ñoño, que dijo que Andrés Manuel López Obrador, escuchen las tonterías que dicen, que Andrés Manuel López Obrador quiere liberar y perdonar delincuentes, lo que es una babosada, simplemente son los famosos dichos PRIistas, PANistas y PRDistas para atacar, eso no es nuevo para nadie. Dice que quiere endeudar al país para pagar sus ocurrencias. Esa es una típica frase PANista, pero también PRIista. Para endeudar al país para pagar sus ocurrencias, le llama a ocurrencias a pagarle a los jóvenes educación. Hace poco nos enteramos, gracias a The New York Times, que se gastó 2 mil millones de dólares en publicidad gubernamental y que gastó menos en las becas para los estudiantes. Así que ahora que no nos vengan con el cuento de que no se puede. Sí se puede, pero no han querido, porque a Estados Unidos le conviene tener un México ignorante y pobre. Ah, y también dice Aurelio Ñoño que Andrés Manuel quiere cancelar la reforma educativa para volverle a entregar el control de la educación a Elba Esther Gordillo. Imagínense hasta dónde llegan los PRIistas. Esto lo dijo Aurelio Ñoño Meyer, que quiere cancelar la reforma educativa para volverle a entregar el control de la educación a Elba Esther Gordillo. Hay que preguntarle a ese hombre quién sacó de la cárcel a Elba Esther Gordillo. ¿Con qué partido se alió el partido de Elba Esther Gordillo? Se alió con el PRI y la PGR del PRI la sacó. Así que no nos quieran engañar al pueblo, diciendo todo lo que ellos hacen y todo lo que hicieron, poniéndoselos a otro. Es una burla en la inteligencia de todos los ciudadanos de México. Y hoy Meade va a Jalisco y no prende, no prende ni siquiera con los acarriados. El acto que se desarrolló en el patio tras Loma acudieron PRIistas del municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, así como de otras partes del estado, puro acarriado, quienes en su mayoría no respondieron a las indicaciones del animador y prefirieron permanecer sentados. Luego, las mentiras de los PRIistas. Meade dijo que en los últimos años en Jalisco hay 500 mil personas menos que viven en la pobreza. Imagínense, vivimos en una miseria en México abrumadora, una delincuencia rampante y la violencia que no cesa. Y estos PRIistas se las quieren dar de muy santos y quieren engañar al pueblo de que hay cosas buenas en México. Pues quizás hay cosas buenas en México, pero no hay nada bueno en el PRI. Todo lo que sale del PRI es estiércol. Y todo lo que defiende el PRI es estiércol. Y que quieran engañar a los mexicanos diciendo que hay menos pobreza, pues resulta ofensivo para todos los que amamos a este país. En fin, que así se las dan los PRIistas, llevando acarreados que ya no levantan, ya no se quieren ni siquiera parar a aplaudir, y llevando a sus paleros como Aurelio Ñoño y José Antonio Meade a levantar semejantes acusaciones contra el líder de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, como que quiere liberar y perdonar delincuentes. Ya para terminar, hay que recordar quién dejó ir al Chapo Guzmán, quién lo mandó a Estados Unidos, quién liberó a Elba Esther Gordillo, quién no ha ido a perseguir a Duarte en Texas, quién es el que libera y perdona a delincuentes, quién sacó Elba Esther, quién canceló la educación para los mexicanos durante décadas. No te engañen, el PRI es la misma basura que ha sido y nunca va a cambiar. No olvides suscribirte RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.